Música Tú no sabes, tú no sabes Que es un halago y que gracias, pero no Que así es como te han roto el corazón Porque seguro te quiero solo para un rato Y yo sonrío y digo, tú no sabes Es una bendición ser cantautor, ser instrumentista Como el caso de Jeremías Un cantante, un compositor muy completo Que anuncia el lanzamiento de un nuevo single Jeremías, de nuevo en la expectativa Por saber que nos traes Jeremías, un gusto tenerte por acá, buenos días Igualmente, buenos días, encantadísimo de estar aquí Mira, hoy en día, ¿cómo se hace el anuncio de un nuevo tema? ¿Cómo se promocionas? Porque todo ha cambiado mucho, ¿no? Yo parece que me hubiera congelado, no sé, unos 500 años Y desperté en un mundo completamente diferente Esto es una locura Pero para bien Porque en todo este cambio Quien gana es la música Al final La posibilidad de sacar un sencillo Cada mes, cada mes y medio Cada dos meses Hace un tiempo era impensable Era una locura Ahora es lo más normal Incluso cuando te digo un mes y medio, dos meses Ya te digo que Se estaría tardando Un lapso Que cada vez se ve como que muy largo Hay gente que saca canciones cada 15 días Cada mes Entonces eso es un ritmo trepidante Muy rápido para mi ritmo de composición Afortunadamente tengo 80 canciones ahí Que hice durante todo este tiempo Y que de alguna manera me da cierta tranquilidad No mucha Pero sí cierta tranquilidad Wow, 80 canciones, increíble ¿Cómo describirías este nuevo tema? Tú no sabes Esta es una canción Que le haces a esa persona Que sabes Que tienes la certeza De que es la persona Con quien quieres pasar El resto de tu vida Que no es cualquier decisión No es cualquier aspiración Efectivamente Sí Claro, en el camino Yo siempre he dicho Que la pareja O la mujer de mi vida Ha sido aquella Que ha estado conmigo En cada tramo En cada periodo En cada tiempo Que nos ha tocado estar juntos Porque la vida es eso No es de aquí a Como los cuentos de hadas De aquí a Hasta que la muerte nos separe O hasta el final del camino Fueron felices para siempre Sino el día a día Si estamos un año Un año estuvimos juntos Y fuiste la mujer de mi vida Durante un año Creo que eso Pero digamos En el concepto más romántico Que ese Que uno Digamos Sueña Que conseguir a esa persona Con quien vas a estar El resto de la vida Esa compañera de viaje Pues esta canción es eso Es de alguna manera Recrear El encuentro con esa persona Que esa persona además No lo sabe No tiene conciencia No se ha dado cuenta Tú sí Y bueno Al final hay que Hay que abrirse camino Jeremías Yo hablo mucho De las letras pequeñas De la vida Y me parece justo Que una persona De tu trayectoria Nos recuerde ¿Cuáles son tus más Grandes emociones En los logros Que has alcanzado? Porque yo veo aquí Nominaciones a los Grammy latino Billboards En TV latino Muchísimos temas Pegados ¿Cómo describirías Tu proceso de vida? ¿Hasta dónde has llegado? Oye El 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 gran Premio La retribución Que uno Por lo menos en mi caso Busco en la música Es El proceso De hacer música Es inherente A mi oficio Ese premio Esa retribución Esa Lo que yo Recibo De la música Es en sí mismo Todo lo que yo busco A continuación Y de vez en cuando Ocurre que Mis compañeros De industria Se les ocurre Que Yo soy merecedor De algún premio Lo cual Es un detalle Hermoso Es una sorpresa Linda Pero no es eso Por lo que uno Trabaja Cuando te encuentras Con eso Es como una especie De regalo Este Inesperado Que lo agradeces Y continúas El camino Centrado En Lo que te da La música A mi lo que me da La música Todos los días Poder levantarme A hacer un Un oficio Este Tan fresco A mi Eso en sí mismo Ya es un pago Suficiente Y con el cual Yo me siento Sumamente afortunado Y mientras más Pasa el tiempo Más lo valoro En su justa dimensión Una pregunta Que te hará Todo el mundo Pero En estos tiempos De conciertos De regresos De un despertar En medio De lo que ha sido Esta pandemia Con las tarimas Te has planteado Algún encuentro Con tu público Venezolano In situ En conciertos En eventos En algún momento Claro Sí Definitivamente Eso siempre Es parte Del ciclo Hacer canciones Luego Sacarlas Y en algún momento Pues hacer un concierto Para Para hacer ese encuentro Con la gente El 3 de mayo Está pautado Que hagamos algo En Caracas En el Centro Cultural BOD Como un primer encuentro Después de todo este tiempo Con Con el público Al final Eso Y Bueno Que sea Es el día Que marque El comienzo De ese nuevo De este nuevo Tramo Y También de esa Parte tan sabrosa De este De este oficio Que es Compartir las canciones Que es Hacer los shows En vivo Y Esa energía Que es insustituible Jeremías Para disfrutar De este tema Tu más reciente Tú no sabes Uno va directamente A youtube Y listo Si Tu buscas Jeremías Tú no sabes Que para vida Si No Esta es una locura Esta es una belleza Todo lo que representaba Hace algún tiempo Era alcanzar Para tener un disco Y todo aquello Y Oye Y además Tenías que lidiar Si Con la disquera Y entonces Y con Con una Televisora Y entonces Ahora Y la radio Que te pongan el tema Si si Además todo era muy corporativo Ahora Afortunadamente Es la era De las marcas personales Y aquella persona Que presta un servicio Y que destaque De alguna manera En ese servicio O no Sencillamente Tienes Formas parte De un universo De ofertas Y por el otro lado Hay un universo De gente Que está buscando Sencillamente Ese servicio Y ya Y te puedes destacar Por encima de corporaciones Simplemente Porque haces bien Lo que haces Y ya Que bonito Bueno Jeremías Mucho éxito Un gusto Oye muchas gracias Encantadísimo Haberte tenido por acá Y bueno Que se repita Hasta pronto Amén Claro que sí Jeremías amigos Cantautor venezolano Con su nuevo tema Tú no sabes Feliz fin de semana Hasta mañana Desde las 6 de la mañana Que ya no quieres Volverte a enamorar Que tus historias Terminan siempre mal Y que a mi lado Va a ser Lo mismo Dices Mientras yo Te miro Y digo Tú no sabes Tú no sabes Que te encontré Te miro